Esta semana en la Administración Solís y Rivera, entre otros logros de la gira de trabajo a Emiratos Árabes Unidos, anunciamos la cooperación de 10 millones de dólares para reparar acueductos afectados por el huracán Oto. Preparamos el convenio que definirá el modelo de pago electrónico en transporte público. Participamos en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC en República Dominicana y la Caja Costarricense de Seguro Social inició el proceso de licitación para la Unidad de Medicina Reproductiva. El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia visitó las 17 casas de la alegría que atienden niños y niñas de familias indígenas en Cotobrús. Además, nos reunimos en el Ministerio de Comercio Exterior con representantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México para estrechar relaciones comerciales entre Centroamérica y México. Más de 2.000 familias finalmente recibieron su aguinaldo gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ante las denuncias contra patrones morosos. Y autoridades MIPIME de Centroamérica se reunieron para definir acciones de la agenda regional en las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica.